Hoy os traemos un análisis del Sandisk Connect Wireless Stick, un dispositivo con un diseño realmente atractivo, ligero y cómodo de llevar, que nos permitirá ver todo tipo de contenido multimedia de forma inalámbrica en nuestro teléfono Android. Un gadget ideal para aquellos usuarios cuyo teléfono no disponga de ranura para tarjetas microSD. Como podéis comprobar, su cuerpo de policarbonato con un diseño de cubos 3D ofrece un aspecto muy premium al Sandisk Connect Wireless Stick. Pero, ¿cómo funciona? Bueno, la verdad es que su mecanismo es realmente sencillo de utilizar. Lo primero que tendremos que hacer es encender la unidad Sandisk Connect Wireless Stick para crear una red Wi-Fi con la que conectarnos. Ahora tan solo tendremos que conectar nuestro teléfono a la red creada por la unidad Flash de Sandisk y abrir la aplicación oficial de Sandisk Connect, disponible en la tienda de aplicaciones de Google o en el App Store de iOS. Una vez que se haya abierto, podréis comprobar que estarán disponibles todas y cada una de las carpetas almacenadas en el Sandisk Connect Wireless Stick, pudiendo ver cualquier fotografía, vídeo, canción o archivo que esté almacenado en la unidad Flash. Podremos almacenarlo directamente en el directorio raíz o utilizar carpetas de una forma sencilla y ordenada. Los vídeos funcionan de manera fluida, aunque conectemos varios dispositivos a la vez. Además, Sandisk Connect Wireless Stick nos permite subir cualquier tipo de contenido multimedia, sean fotos, vídeos o cualquier otro tipo de archivo, desde nuestro teléfono Android a la unidad Flash de Sandisk de una manera rápida y cómoda, gracias a la sencillez de la aplicación. Uno de los puntos fuertes es su tasa de transferencia, realmente rápida, algo que podemos agradecer, ya que no tiene nada que envidiar a un USB 2.0 convencional. En definitiva, un dispositivo realmente interesante y que no va a decepcionar. Si tienes problemas de memoria, Sandisk Connect Wireless Stick es la solución.